Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, compártelos, da like, suscríbete al canal y además haz clic en la notificación, sí, en la campanita para que YouTube te avise cuando yo publico un nuevo video. Bueno, este unboxing no tiene como un trasfondo así muy, muy profundo, muy elaborado. Realmente necesitaba cambiar de Gamepad, el Gamepad que tenía, el Mousepad que tenía, perdón, era un Mousepad ya muy viejo, un Mousepad gaming grande de Thermaltech, pero ya tenía 3 años, 3 años y medio, se había un poco rusio, un poco feo y decidí cambiarlo por uno rígido. Entonces vi un producto de GX que es la gama o la línea gaming de Genius, que aunque es económica, de todos modos me gustó, tiene iluminación RGB, entonces decidí comprarla. Además porque no es muy cara, menos de 25 dólares, entonces pues valía la pena probarla. Entonces vamos a hacer el unboxing de el Mousepad GXP500 de Genius. Bueno, aquí tenemos la bolsa recién llegada del correo, vamos a abrirla para sacar nuestro mousepad. Es un mousepad de la marca GX de Genius, que es su línea gaming, aunque pues sabemos que Genius es una marca económica, ellos tienen una línea gaming. Aquí está el mousepad gaming, aquí está el mousepad gaming de GX, que es el P500, así se llama el modelo del mousepad P500, GXP500. Bueno, vamos a abrirlo. Y está presentado sobre una bandeja y envuelto como en una bolsa de plástico. Vamos a sacarla y vamos a colocar la caja a un lado para poder ya concentrarnos en nuestro mousepad. Lo sacamos con cuidado, hay que tener cuidado porque el cable USB está pegado al mousepad. Como ven, tengo un mousepad que ya está viejito y un poco sucio, se puede ver atrás, ya tiene tres años y he decidido reemplazarlo. Vemos que es un poco más pequeño que el que tenía antes, pero eso no importa, el tamaño aquí es justo. Lo vamos a retirar para poder tener un primer plano de nuestro mousepad. Ahí tenemos el logo de GX y ahora vamos a ver cómo es el tema de los efectos RGB. Bueno, lo primero que vamos a hacer es atenuar un poco las luces para poder apreciar bien la iluminación del mousepad. Y vamos a conectarlo al USB. Inicialmente vamos a tener un efecto de parpadeo lento, de cambio de colores y también va a cambiar el color del logo. Si lo vemos de canto, vamos a ver que hay una línea transparente y a través de esa línea es que se ve el LED y pues su cambio de color. Entonces esta es la primera impresión que hay. Luego a mano izquierda en la parte superior hay un logo de una huella digital. Allí es donde vamos a cambiar de efectos. Entonces hacemos clic y nos va a cambiar al efecto rápido de arco iris. Si volvemos a presionar vamos a cambiar a un efecto lento y como de color pastel, pero también es arco iris. Y luego ya nos van a salir son los colores estáticos. Entonces el verde, el amarillo, el rojo, el magenta, también el azul, luego el agua marina y por último el blanco. Si pulsamos otra vez se va a apagar y cuando pulsemos de nuevo se va a prender otra vez en el parpadeo por defecto que es con el que viene. Aquí los dejo con el efecto de arco iris que es el que más le gusta a la gente. Bueno, como pueden ver no hay que hacer mucho review. Es un mousepad rígido. Se conecta por USB. Tiene algunos efectos de parpadeo de color, de arco iris y de color estático. Lo que sí vi que es un poco molesto es que el toque para cambiar el color es muy sensible cuando uno pasa el mouse por encima y se cambia el color sin que uno haya pulsado. O sea, se cambia el color accidentalmente cuando el mouse pasa por encima del icono de huella digital para cambiar el color. Esa es como la única contra que le vi. De resto el mousepad es un mousepad muy bueno. Se desliza muy bien el mouse sobre la superficie que es una de las cosas importantes. Si te gustó este video, compártelo, da like y suscríbete al canal. Además, recuerda hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.